En mi calidad de presidenta del Colegio de Profesores del Comunal de Rengo, vengo a darles el más cordial de los saludos y a la vez felicitarlos por el paso que están dando. Anoche en reunión del directorio comunal comentábamos esto. Anoche, ustedes venían esta nación de historia, historia de un pueblo, de un país que se cansó de los abusos laborales, un pueblo que no hizo basta y que queremos una educación distinta en este país, un pueblo que dice que no quiere más precariedad laboral, no quiere que sigan abusando con su esfuerzo, con su trabajo, con todo lo que da cada día, en este caso, en un establecimiento educacional, ya sea los profesores, los no docentes, los asistentes de la educación, los auxiliares, todo el mundo que está involucrado en esta paralización de actividades. Quiero felicitar por la alta convocatoria que tiene de sus apoderados y el apoyo de esta alegría juvenil. También quisiera hacer una sugerencia finalmente, que me la dijo una apoderada, que se estremecía con el grito de ustedes, educa, educa donde está, educa, está en la calle pidiendo dignidad. Nosotros en el sector municipal lo modificamos, lo modificamos, porque como que suena que estamos implorando. Nosotros creo que siempre cuando estamos en la calle los trabajadores estamos con mucha dignidad. Así es que les sugiero que cambien eso, educa, está en la calle con mucha dignidad. Porque si algo no nos pueden robar, si algo no nos pueden quitar a los trabajadores, a los estudiantes, a los apoderados, a todos los trabajadores que están aquí presentes, es la dignidad de nuestro trabajo. Eso. Paloarte, 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 ¿dónde está? Paloarte, Paloarte, ¿dónde está? Paloarte, está en la calle con mucha dignidad. Paloarte, Paloarte. Vamos a agradecer a la presidenta del colegio de profesores el apoyo, agradecerle a la mamá, a los alumnos, a los jóvenes que han estado con nosotros durante estos días de huelga legal. Han demostrado el cariño que siempre nosotros supimos que nos tenían. Así que este es un ejemplo más. Nosotros estamos convencidos de que lo que pedimos es lo justo y vamos a ir hasta el último. Hasta el último esfuerzo por conseguir lo que desde nuestro punto de vista nos merecemos. Invitamos a las personas a firmar un libro que tenemos nosotros donde quieran trasmar su apoyo. Estamos muy contentos con la comunidad paloartina. De verdad, a mí que llevo 21 años en el colegio no me sorprende. Así que, ¿qué más puedo decirles? Muy contentos y orgullosos de este movimiento pacífico, cuidando el valor de la democracia, que cuesta tanto obtenerla. Este es un valor que nosotros tenemos que mantener y esa enseñanza queríamos darle a nuestros jóvenes. Que uno puede conseguir cosas de forma pacífica, de manera correcta, respetando la ley, sin violencia. Nosotros somos constructores de futuro. Esos somos educadores y esos son nuestros valores. Eso quisimos transmitirle a la comunidad de Rengo, transmitirle a nuestros niños. Como decía la Presidenta, un día les va a tocar a ustedes hacer esta lucha y esperemos que se queden con nuestro gran ejemplo. Muchas gracias. ¡Pionero! 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 La Presidenta me pensaba que es como un buen mensaje cívico. Tenemos la canción nacional para hacer un cierre de esta actividad que para nosotros continúa después en el colegio. ¿Ya? Uno, dos, tres. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Y ese mar que tranquilo te baña, te promete el futuro esplendor. Dulce patria recibe los fondos, con que Chile usarás puro. Y ahora tumba serás de los libres, fue nacido contra la opresión. Y ahora tumba serás de los libres, fue nacido contra la opresión. Y ahora tumba serás de los libres, fue nacido contra la opresión. Fue nacido contra la opresión. Fue nacido contra la opresión. ¡Banuarte! 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 ¿Dónde está? ¡Banuarte está en la calle con mucha dignidad!